¿Sí? Déjame ver. No, no, no. No, no, no. No, no. Me temo que no puedo, pero quizá podríamos ayudarnos. Mira, yo... Calma. No soy tu enemigo. Tus actos indican lo contrario. Espera, no he venido a... ¡Base! ¿Algo interesante? ¿Has encontrado algo? No vas a pasarte aquí. ¡Apártate! No. Él tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los jedis sois ladrones, mentirosos, egoístas y solo traéis muerte. ¡Apártate! Si vuelves a atacarme, acabaré contigo. No, yo no haré nada. Pero mis hermanas asesinadas... ¡Ellas tendrán su venganza! ¡Ah! ¡Apártate! Siempre encuentras cosas. Debe de ser la tumba. 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 Creo que se ha ido. Debe de ser la tumba. 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 ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir de ese parásito. Debe de ser la tumba. 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 Debe de ser la tumba.